Gracias a la vida se nombró el concierto con que el coro profesional de Bayamo celebró su cumpleaños 60. En la oportunidad, la agrupación ejecutó cerca de una decena de melodías pertenecientes a diversas épocas y estilos y con arreglos del maestro Conrado Monier. Instituciones culturales y organizaciones políticas agasajaron a los cantores activos y a quienes integraron la nómina de esta polifónica coral, creada por iniciativa del maestro René Capote Riera en el ya lejano 1962. Heredero de una tradición nacida en el siglo XVI, el coro profesional de Bayamo es símbolo identitario de la ciudad que le acuna. Posee un amplio repertorio enfocado también en el trabajo comunitario. En su música vibra la cubanía y en la excelencia de su ejecutoria va la solidez propia de la cultura nuestra. En su música vibra la cubanía y en la excelencia de su ejecutoria va la solidez. En su música vibra la cubanía y en la excelencia de su ejecutoria va la solidez. En Gran Maya, Aquelín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.